Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se casan, generando controversia. Y es que recordemos que los youtubers Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza han sostenido una relación que para muchos sería tachada de tóxica. Este fin de semana Kimberly y Juan de Dios unieron sus vidas en matrimonio. Sin embargo recordemos que su relación ha estado rodeada de polémica, sobre todo en los últimos meses. Después de que Lisbeth Rodríguez, una de las chicas de Badabun, revelara a través de Twitter la infidelidad de Pantoja hacia Kimberly Loaiza, con un fotógrafo de nombre Kevin Achutegui. Lisbeth no solo tuiteó y retó a Juan de Dios a negar la infidelidad, sino que incluso publicó videos que dejaron al joven youtuber mal parado ante sus seguidores. Aunque la pareja se separó algunos meses, ahora resulta que se casaron este fin de semana. De inmediato usuarios de internet y haters no dudaron en señalarlos, asegurar que todos sus escándalos son parte de su estrategia para llamar más público a sus canales. Ante la crítica, Kimberly y Juan de Dios decidieron callar bocas con publicaciones en sus redes sociales. Kimberly posteó una imagen de su boda, la cual acompañó con el siguiente mensaje. Te elegí una vez y lo haría mil veces más. Gracias por estar ahí y para mí, en todo momento, por hacerme la mujer más feliz del mundo y enseñarme tantas cosas. Te amo mi amor, marido y mujer de nuevo. Por su parte Juan de Dios también contestó a sus detractores lo siguiente. Muchos han intentado arruinar nuestra relación y por fortuna está más fuerte que nunca. Te amo mi nena, siempre estaré para ti. El video que la pareja publicó a través de su canal de YouTube sobre su boda lleva más de 9 millones de reproducciones. Y más de 9 mil comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!